María del Cerro brilló en la noche folclórica del bailando Es una maravilla. María del Cerro brilló en la noche folclórica del bailando. El folclore llegó a la pista del bailando 2018 para complicar a los participantes. Ninguno tuvo una destacada actuación, sino todo lo contrario. . Los bajos puntajes, los ceros de Marcelo Polino y las duras críticas de los miembros del estrado, fueron los principales protagonistas del nuevo ritmo en la temporada del ciclo televisivo del 13. . Sin embargo, la gran sorpresa de la gala fue la presentación de María del Cerro. . La modelo salió a la pista con un look que mostraba su belleza, casi al natural. . Ella y su bailarín, Facundo Massey, bailaron al ritmo de Juan de la Calle, del chaqueño Palavecino. . Como si fuera poco, la coreografía de la famosa tuvo un agregado especial, sumó dos invitados. . . Fede Ope y Gabo Sandivaras fueron dos gauchos más en la puesta en escena de la conductora de los especialistas del show. . Con gran asombro, el primero en emitir la devolución fue Ángel de Prito, Facu me conmovió. . . María tuvo la dulzura que le faltó a Jimena Baron. . 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 Me gustó mucho la delicadeza de María. . . . Tuvieron linda energía y se los vio conectados, expresó a la novia de Nicolás Cabré y puntuó con un 8. . . . En cuanto al resto de los jurados, Florencia Peña dijo, es la noche de los hombres. . . . . . . . Me pareció muy lindo el trabajo de María. . . . . Me encantó la correo, manifestó la actriz con voto secreto. . 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 Del Cerro y más seis se lucieron en la música folclórica, fueron la única pareja que logró recibir buenas devoluciones del jurado y consiguieron 22 puntos en total, la nota más alta del décimo ritmo del programa de Marcelo Tinelli. Por otro lado, la más baja fue para Sol Pérez, la chica del clima fue una de las concursantes que peor la pasó y solo obtuvo 7 puntos.